Bueno, esto ya está a punto para hacerlo, pero venid aquí, que os voy a enseñar lo que estoy haciendo. Con esto del coronavirus, pues yo me he hecho mis desinfectantes caseros. Esto es vinagre y agua, tres cuartas partes de agua y el trocito así de vinagre. Y este sirve para los cristales, las puertas de madera, suelos de madera y el desinfectante de lejía. Tres cuartas partes de agua y una parte de lejía. Para los suelos, los pomos de la puerta, los mármoles, para los cuartos de baño, para todo. Y aquí el desinfectante de las manos, que lleva un bote entero de alcohol, tengo 26, más o menos así un vasito de agua. Y 20 mililitros, de 15 a 20 mililitros de glicerina. Lo mezcláis en un bote de estos, bien, bien, bien. Las manos quedan súper suaves y desinfectadas. Pongo un poquito de aceite en la sartén. Cuando esté caliente, veis, solo un poquito en la base. Y cuando esté caliente, voy echando las tortitas. Lo voy a hacer, que no me había hecho nunca, con un molde, con este molde que lo utilizo para las ensaladas, para que todas las tortitas me queden igual. Normalmente le hago una sartén mucho más pequeña, pero quedan desiguales. Y hoy vamos a probar. Espero tener suerte. Ya. ¿Veis? No quedan totalmente redondas y ahora os explico por qué. Como está líquido, ¿qué pasa? Que se sale por debajo. Pero la medida, más o menos, son iguales. Cuando veamos que más o menos están hechas, pues la vuelta. Estas todavía no están. Me faltan un poquito. Ya hace un olor aquí espectacular, ¿eh? Pero espectacular. Está riquísimo, ¿eh? Si quedan doradas, queda crujiente y el sabor es como la de crack, crack, lo de fuera, la parte de fuera. Y por dentro siempre quedan melosas por la harina y la levadura. Esto ya casi está a punto. Y tengo aquí el plato preparadito. Para emplatar. Una ensalada. Esto una cena para... Para grandes y pequeños, ¿eh? Niños, papás, con las verduritas, un poquito de huevo. Y ya habéis visto que con un huevo y un calabacín pueden salir... Pues bien, bien, ocho o diez. Tortitas. Y con dos por persona y más que suficiente. Ya. Bueno. ¿Veis? Toda doradita. Pues aquí tenéis el plato preparado. Hay que aliñar la ensalada, pero ya esto es un plato, como plato único para la cena. Un beso, amigos. Un beso, amigos.